en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia inversiones, productos música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 011-481-65900 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccibayres arroba ccibayres.com.ar Asociese Los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Estimados oyentes Tengan ustedes Muy buenas tardes Les habla Arturo Curatola Les da la bienvenida A este nuestro Programa Italianos Mejor dicho De la Cámara Económica Italiana En la República Argentina Programa titulado Italiano y sus negocios Este programa Es conducido Por el doctor Francisco Tosi Quien seguramente Nos está escuchando Presente Arturo Un saludo A la audiencia Un agradecimiento A Gerardo Subiraga Nuestro operador Y bueno Listo para el programa De hoy Donde tendremos A Fernando Favaro Gerente de Relaciones Con la Comunidad De Ternium Argentina Luego tendremos Muchas noticias No solamente De negocios Sino de Eventos A los cuales Vos has Participado Arturo Y nos vas a dar Una primera versión Digamos Directamente Desde los hechos Y luego Claudio Farabola Director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Ya como es Habitual En nuestra Programación Bueno Querés que empecemos Con alguna noticia Del día Absolutamente El Consejo Interamericano De Comercio Y Producción Es digamos Una organización La más grande De la Argentina Que reúne Prácticamente Todos los poderes Económicos Inclusive El grupo De los seis Bancos Es decir Todo Hoy Le brindó Un almuerzo Al jefe De gabinete De ministro De la nación El doctor Juan Manzur Fue en Hotel Plaza Donde había una nutrida Digamos Concurrencia Todos de forma Personal No había virtual Absolutamente Nada Bueno Se hizo la presentación De vida Y el doctor Manzur Al tomar la palabra Bueno Marcó Una línea De pensamiento De lo que es Digamos El gobierno Y su Realización Como jefe De gabinete Y dice que Hay una nueva época Un nuevo tiempo Marcó Muy especialmente Lo que se hizo De las vacunas Y dice que se espera Para el año próximo Marzo Abril Creo que estamos Preparados Para ello En una palabra Dijo que El gobierno De Alberto Fernández Gobernó Solamente 99 días Y que Padecemos Un estancamiento Ya De decenas De años Según mencionó Bueno Dice que Hay que reestructurar Nuevamente Todo lo que es El factor Económico Del país Y son diagnósticos Digamos que Todos sabemos Lo que es El diagnóstico De la Argentina La dolencia La falencia Lo que hay que Mejor dicho No lo que hay que hacer Sino Lo que De lo cual Padecemos Pero Duró Una 55 minutos Su discurso Y en el cual Este Digamos No 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 Digo Razones Concretas Digamos Nuevas Salvo Que no se Probaba Prorrogar Digamos La doble Suspensión La doble De indemnización Ni la suspensión Ni la prohibición De suspensión A los empleados Y obreros Dijo que Bueno Digamos El gobierno Está aunado En una En una En una Mirada de futuro Que hoy Que hoy El sindicalismo Está consolidado A su unidad Que hay Acuerdo Del Mercosur Realmente No lo vi Como tal Pero no importa Y que El empresariado No No está Demonizado Por el gobierno Entonces Comprende Perfectamente Que las Las empresas Son los generadores De empleo Pero Que deben Ganar Menos Más o Menos Dijo Algo Así Como que Bueno Que hay Este Digamos Que hay que Regular Que hay que Regular Las ganancias De las Empresas No diría La palabra Regular Pero Como que Hay que Tomar en Cuenta Que las Empresas No deberían Ganar Tanto Y repartir Para eso Hay una Ley Que dispone Que es el Impuesto La ganancia Cuanto Más Ganar Más Pagar Pero Bueno Parece Que hay Una Cuestión De Si bien No hay Una Carga Contra Las Empresas Pero Siempre Dejan De Entender Que Las Empresas Ganan Demasiado Pidió Que se Exportara Muchísimo Más Y que Bueno Que hubiera Valor Agregado Y Casualmente Estaba Yo participando En la misma Mesa Del almuerzo Con los Empresarios De la Cámara De Exportadores Y me decían Se mira Desde el 2010 A hoy Y se Se perdieron Dice En el 2010 Había 15.000 Empresas Hoy Hay 9.000 Se perdieron 6.000 Empresas Y justamente De esas 6.000 El 94% Eran Empresas De Valor Agregado Que exportaban Valor Agregado Entonces uno se pregunta ¿Cuál es el motivo De que se cayeron Estas empresas Y no volvieron A exportar Como valor Agregado? Y las Retenciones Me dijo Si cuanto Una empresa Ve que va A mermar Su Utilidad A niveles Que están Sometidos A los Abatales Del gobierno Y ver Que las Retenciones Influyen Notablemente Y hasta No pueden Tener utilidades Bueno Se retiran Y van Al mercado Interno Algunas Desaparecieron Ya Porque no tienen Razón de Ser en el mercado Interno Y han perdido Los mercados Sabemos Que recuperar Un mercado Exterior Cuesta Horrores Primero Recuperarlo Es un camino Doble Porque primero Hay que ganarlo Y después Recuperarlo Hay que Recuperar La credibilidad Justamente Justamente Arturo Si me Permitís Y eso Es muy Interesante Lo que Has Dicho Pero Hablando De la Importancia De defender El valor Agregado Y por lo Tanto El conocimiento Me gustaría Darle la Bienvenida A nuestro Invitado De hoy Fernando Favaro Gerente De relaciones Con la Comunidad De Ternium Argentina ¿Cómo Estás Fernando? Perfecto Adelante Un gusto Saludarlos A ustedes Y a toda La audiencia Muchas Gracias Por la Invitación Gracias Fernando Buenas tardes Bueno Los agradecidos Somos nosotros Y en realidad Es la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Porque este Es el Programa Que se Llama Italianos Y su Negocio Justamente Por esa Razón Y Queremos Estamos Muy Interesados Porque Aparte Lo hemos Leído En los Medios Sobre Las acciones De Apoyo A la Educación Técnica En las Comunidades De San Nicolás Y Ramallo Pero También En general Que está Desarrollando La empresa Terminum Porque fue El propio Presidente Pablo Roca Que hizo Esa Mención Y que fue Escuchada Con mucha Atención Por los Asistentes Así es La verdad Que Venimos Haciendo Un trabajo Desde hace Muchos Años De Integración Comunitaria De un Trabajo En conjunto Entre la Empresa Y las Distintas Instituciones Locales Para nosotros Desde Ternium Nuestra Principal Planta Está Arraigada En Ramallo Y muy Cerquita Pegadito A la Ciudad De San Nicolás Venimos Trabajando Sobre todo Con el Foco Como decían Ustedes En la Educación Y sobre Todo En la Educación Técnica ¿No puede Dar un Pequeño Cuadro De la Importancia De Ternium En la Economía Argentina Porque es Muy Importante Es Industria De Industrias Claro Lo bien Lo que Decís Es Industria Industria Porque Nosotros Somos Los Fabricantes De Acero En este Caso De Acero Plano De Chapa Para Poder Contarle A la Gente Y Distribuimos En el Mercado Sobre todo En el Mercado Nacional Prácticamente Toda La Producción Que Se Realiza Que Sale Desde Aquí De La Planta De San Nicolás Con Sus Principales Primeros Productos Como Con Distintos Acabados Que Son La Chapa Que Ya Ustedes Visualizan En el Mercado Ya Sea En La Construcción En La Agro Vial En Los Automotores En Los Envases Que Son Las Plantas De Ensenada Edocanin Florencio Varelli Rosario Claro Y Estamos Hablando Además En Total De Una Cantidad De Personal Muy Relevante ¿No? Si Claro Y Por Eso Justamente Lo Que Les Una Comunidad Chica Una Empresa Donde Trabajan En San Nicolás En El Orden De 3.500 Personas Directas Más Otras 3.000 Indirectas En Una Comunidad De 150.000 Habitantes Con Lo Cuál El Ritmo De La Ciudad Se Va Moviendo Al Ritmo De Eternium Y Por Eso Nos Parece Que Es Importante El Desarrollo De La Comunidad Y No Solo Como Decimos Aquí En La Empresa Trabajar Del Alambrado Hacia Adentro Puertas Adentro En Lo Que Tiene Que Ver Con El Desarrollo Con La Tecnología Con La Inversión Para Mediano Y Largo Plazo Sino Ser Protagonistas De Ese Desarrollo En La Ciudad Y Lo Que Estamos Convencidos De Para La Industria Obviamente Porque Las Máquinas Aparte Los Hornos Y Todo Pero En General Las Máquinas Modernas Cada Vez Tienen Valores Mayores Y Entonces Su Manipulación Es Una Cosa Que Hay Que Aprender En Las Aulas No No Solamente En La Fábrica Tal cual Vos Sabés Que Hace Varios Años Nos Pasaba Que Cuando Tomábamos Algún Técnico Egresado Del Sistema Educativo Teníamos Que Hacer Un Plan De Capacitación Ya Sea Conceptual Teórico Y Práctico Dentro De La Planta Entonces En Ese Momento Nos Planteamos Y Dijimos Por Que No Abrimos Las Puertas De La Empresa A Las Escuelas Trabajamos En Con Con El Sistema Educativo Y Toda Esta Capacitación Que Hacemos Dentro De La Compañía Se Las Ofrecemos A Las Escuelas Técnicas Y Ahí Nace Un Programa De Fortalecimiento De Escuelas Técnicas Allá Por El 2006 Aproximadamente Que Luego Se Llamó Gen Técnico Y Básicamente Consiste En Achicar La Brecha Que Existe Entre El Joven Egresado El Técnico Y La Tecnología Que Tiene Hoy El Mundo De La Industria Por Eso Trabajamos En Con Con Las Cinco Escuelas Técnicas Aquí De La Región En Su Fortalecimiento Básicamente En Tres Pilares Es El Programa Por Un Lado Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Capacitación De Los Alumnos Y La Capacitación De Los Alumnos Ya Sea En La Parte Técnica Y Tecnológica Apoyamos A Esa Capacitación A La Formación Del Docente Y También Lo Que Tiene Que Ver Con Las Ciencias Básicas Como Las Matemáticas Lo Importante Que Es El Desarrollo De La Ciencia Básica De La Matemática Y Su Seguimiento A Lo Largo De Toda La Carrera Del Técnico Para Coronar Esta Capacitación En Las Prácticas Profesionalizantes Dentro De Las Escuelas El Segundo Eje Tiene Que Ver Con Armar Planes Directores Donde Invitamos A La Escuela A Soñar Y A Pensar Qué Escuela Necesitan Para El Mediano Y Largo Plazo En Lo Que Tiene Que Ver Con La Infraestructura Y El Equipamiento Y Ahí Armamos Una Mesa De Trabajo En Conjunto Coordinada Por Las Autoridades Del Sistema Educativo Por Los Compartir Con La Escuela Y Soñar Y Diseñar Un Plan Bajado A Tierra De Cómo Tiene Que Ser Esa Escuela Para Luego Armar Planes Directores Y Hacer Inversiones Anuales Para Poder Transformar Estas Escuelas Técnicas Yo Les voy A contar A la Audiencia Que Si Entran Al Portal De Ternium Van A Tener Con Mucho Interés Justamente Gen Técnico Donde Aparece Creo Que Es Un Robot Porque Es Un Aparato Blanco Extrañísimo Y Eso Le va A Estimular La Pregunta Es Cómo Está El Sistema Educativo Para Absorber La Robotización Mira Te Encontrás Con Un Sistema Que Yo Diría Que Afortunadamente Venimos Trabajando En Equipo Lo Público Con Lo Privado Porque Estas Escuelas Con Las Que Trabajamos Son Escuelas Públicas De Buenos Aires Y La Verdad Que Hemos Encontrado Un Importante Involucramiento Del Director De Las Escuelas Y Que Es La Clave Del Funcionamiento De La Escuela Nosotros Podemos Trabajar En Conjunto Con Ellos Que Para Ellos Tampoco Es Simple Trabajar Con Nosotros Porque Nosotros Lo Que Hacemos Es Meternos En Este Programa Pero También Le Exigimos A La Escuela La Medición De Resultados La Evaluación Todos Los Años De La Matemática La Evaluación De Los Egresados En Electricidad Mecánica Vamos Trabajando Las Habilidades Socioemocionales De Los Chicos Es Como Que Hay Un Compromiso Para Poder Hacer Este Desarrollo Y Lo Que Vos Decías Recién Que Veías Un Robot Blanco Muy Moderno Bueno Ese Es Como También Nuestro Orgullo Porque La Escuela Técnica Número 6 Que Se Siderurgia Argentina Le pusieron De Nombre Se Especializa En Electrónica Y Te Diría Que Con La Inauguración Del Último Laboratorio De Robótica Quedó El Laboratorio Más Moderno De Toda La Argentina Y Esos Robots Que Vos Ves Ahí Nosotros Decimos No Son Robots De Juguetes Sino Que Lo Industria También Colocó Los Robots En Esta Escuela Para Que Sean Los Mismos Que Utiliza La Industria Entonces Me Parece Que De Esta Forma Podemos Dar Un Salto Cualitativo Y En Tecnología En Este Momento Estamos Formando A Los Docentes Para Que Le Puedan Sacar El Jugo A Ese Laboratorio Y Los Chicos Poder Hacer Las Prácticas En La Robótica Es Interesante Porque En El Video Que Ustedes Ponen Ahí En El Portal Se Ve Al Operador Que Está Con Una Pantalla En La Mano Y Se Ve El Brazo Amarillo Que Hace Un Trabajo Operativo O sea Que Realmente Vale La Pena Visualizarlo Porque Ahí Se Ve La Diferencia Entre Lo Uno Piensa En Un Operador Tradicional Y Ahora Un Operador Prácticamente Digital Pero Aprovecho La Oportunidad Para Pasar Del Micrófono Arturo Curato La Que Tiene Una Pregunta Hola Fernando De Un Diseño Digamos Que Se Expresa En Un Diario Donde Dice La Periodista Dice Por Su Diseño Futurista Un Parque Primoroso Y Aulas Que Parecen Del Mit La Escuela Roberto Roca En Campana Ilusiona Con Estar En Otro País Y Eso Soñar Y Pensar Y No Es Casual Que Hayan Hido Tres Ministros Tampoco A Esta Inauguración Están Describiéndole Ustedes Cómo Es Esto De Las Aulas Y Demás Pero Aparentemente Es Una Cosa Realmente Futurista A Una Altura Magnífica Bueno Como Está Acostumbrada La Empresa Pechil ¿No? Si Bueno Tenemos La Experiencia De La Escuela Roberto Roca En Campana Que Recién Comentabas Y Una Escuela Idéntica En Pesquería En México Donde Lo Que Estamos Tratando Es De Construir Como Dos Modelos De Integración Del Desarrollo De Educación Técnica En La Comunidad Por Un Lado Estas Escuelas Que Son Propias Son Administradas Y Gestionadas Por Nosotros Y Que A su vez Dan Igualdad De Oportunidades Para La Admisión De Alumnos En Estas Escuelas A Través De Becas Y Que Puedan Estudiar Y Como Decías Son Escuelas Que Están Diseñadas Y Pensadas Con Tecnología Del Mundo De La Industria Me Acuerdo Allá Por El 2011 Cuando Empezamos A Soñar La Escuela Roberto Roca Visitamos Los Alumnos Puedan Mejorar Sus Competencias Y Bueno Y De Todo Ese Benchmark Es Como Que Surgió El Diseño De Esta Escuela Que Después Se Replicó También En Pesquería Ese Es Uno De Los Modelos Que Tenemos Para Poder Trabajar La Educación Y Generar Educación De Calidad Y De Empleabilidad En Los Jóvenes Para Que Cuando Egresen Puedan Asumir Todos Los Desafíos Del Mundo Laboral O Del Mundo Desarrollo Científico Que Cada Alumno Pueda Seguir Por Otro Lado Está El Modelo Este De Articulación Pública Y Privada Que Yo Les Estoy Contando De San Nicolás Y Ramallo Donde Encontramos Un Potencial En Estas Cinco Escuelas Técnicas Y Estamos Trabajando En Conjunto Con Ellos Para Su Desarrollo Y En Particular Resultados Muy Muy Similares A Las Mejores Escuelas Del Nivel Privado De La Argentina Bueno Eso Quería Preguntar ¿Cómo Se Miden Los Resultados Ahí? ¿Cómo Ustedes Te dan Cuenta Si van Bien Van Mal? Nosotros Uno De De Los Desafíos Que Tenemos Es Justamente Ver La Evolución De Los Alumnos Y De La Escuela A Través De Distintas Evaluaciones Hace Muy Poquito Empezamos A Medir La Matemática Porque Estamos Diseñando Un Plan Ad Doc Para Cambiar La Metodología De Enseñanza De La Matemática Para Hacerla Más Atractiva Para Que Sea Aplicada Para Que Los Chicos Puedan Jugar Interpretar Y Aprender Matemáticas Y La Apliquen Realmente Entonces Arrancamos Con Unas Evaluaciones Diagnóstico Para Poder Mejorar En Matemáticas Pero Por otro Lado Lo que Vamos Haciendo Es Un Seguimiento Ya Sea De Las Prácticas Profesionalizantes Dentro De La Empresa Cada Tutor Le Hace Una Evaluación Al Alumno De Competencias Y De Su Desempeño En La Práctica Que Es Igual A Cualquier Evaluación Que Se Le Desarrolla A Un Empleado Dentro De Ternio Por Otro Lado Medimos Las Competencias Técnicas De Los Chicos En Electricidad Y En Mecánica Porque Nuestro Programa Está Orientado A Electromecánica Y A Electrónica Y Esas Evaluaciones Lo que Hacemos Es Darles Feedback Continuo A La Escuela De Cuáles Son Los Puntos Más Flojos Que Tienen Los Alumnos Para Retroalimentar Ese Tema Claro Y Que La Evaluación No Quede En Una Mera Estadística O En Un Número Sino Que Realmente Sea Unida Y Vuelta Con La Escuela Para Que Sea Un Proceso De Mejora Continua Me Acuerdo Arrancamos La Primera Evaluación Que Tomamos Si Los Chicos De Cero A Diez Habían Sacado Un 4 4 30 De Promedio Para Nosotros Era Frustrante Porque Estamos Trabajando Y Bueno Con Este Proceso De Y Bueno En La Pandemia Se Nos Cayó De Nuevo Un Poco Y Ahora A Propósito Justamente De La Pandemia Y Antes Que Vos Me Cuentes Un Poco Cuántas Becas Se Aplican Y Se Dan Te Voy a Leer Un Párrafo Para Que Me Lo Traduzcas Hoy Con La Vuelta A Presencialidad Las Aulas Están En Pleno Uso Y Fueron Centrales Para El Desarrollo Del Evento Virtual Gen Técnico Makers Donde Más De 60 Alumnos De Las Escuelas Técnicas Participaron De Un Hackatón Interactuando Simultáneamente Vía Zoom Desde Sus Establecimientos Hackatón Y Gen Técnico Makers Tal Cual Bueno Esto Que Te Contaba Hoy De Tratar De Ser Disruptivos Y De Romper Un Poco La Monotonía Y Las Prácticas Habituales De Enseñanza Generamos Espacios Distintos De Aprendizaje El Gen Técnico Makers Tiene Que Ver Con Un Día Entero Donde A Los Alumnos De Las Distintas Escuelas Técnicas Se Le Proponen Problemáticas De La Ciudad Y Los Chicos Tienen Que Desde La Mañana A La Noche Trabajar En Equipo Son Equipos De Tres Alumnos Donde Colocamos Facilitadores De Acuerdo Esto Alineado A Solucionar Algunas De Las Temáticas Que Se Plantearon Como Problemas De La Ciudad Y Esa Tormenta De Ideas En Realidad Lo Que Tiene Como Valioso Para Nosotros Es Todo El Proceso De Aprendizaje Que Atraviesa El Chico Para Llegar A Una Propuesta Creativa De Tecnología Pensada Y Que También Tiene Que Defenderla Después Ante Un Jurado Es Como Que Atraviesa Un Proceso De Aprendizaje De De Varias Materias A la Vez Y El Chico Está Motivado Participando En Un Concurso Como Este Gente Técnico Maker Una Verdadera Maratón De Ideas Claro Es Un Año Recuerdo Que Después El Prototipo Lo Trajeron A La Fiesta Que Hacemos Con Los Empleados Dentro de Planta Y Era Una Bicicleta Que En La Medida Que Iba Funcionando Iba Pedaleando Iba Generando Electricidad Luego Se Conectaba Y Alimentaba Una Red Eléctrica De Iluminación Después Otro Proyecto Por Ejemplo Hicieron Un Carrito De Como Una Montaña Rusa Hicieron Desde El Software De Todo El Simulador Hasta El Hard Que Tiene Que Ver Con El Carrito Con Todos Sistemas Neumáticos Y Un Y Realidad Virtual También Diseñado Por Los Alumnos Entonces Es Como Que Esto Despierta La Creatividad Y Les Pone En Práctica Ideas Que Los Chicos Tienen Que Aprender A Plasmar En Proyectos A Defender Y A Concretarlas Antes Del Cierre Fernando Favaro Gerente De Relaciones Con La Comunidad Eterna Argentina Te Voy a Pedir Si Nos Podés Dar Algunos Números De Cuantas En Este Momento Estamos Con Un Plan Muy Ambicioso De Inversión En Lo Que Tiene Que Ver Con El Eje Que Les Contaba De Tecnología De Infraestructura Estamos En Plena Ejecución De Un Plan De Tres Millones Y Medio De Dólares Donde En La Escuela Técnica Número 6 Finalizamos Lo De Robótica Que Hablábamos Recién Con 220 Metros cuadrados Y 700 Alumnos Impactados Hicimos La Renovación Integral De Las Aulas Y Las Dependencias De La Escuela Técnica Número 3 Que Son 4200 Metros Cuadrados A Su Vez En Otra De Las Escuelas Que Es El Instituto Fray Luis Beltrán Pudimos Hacer Toda La Cubierta Del Patio Que Tenían Que Con Esto Del Regreso A A Las A A Las Espacios Pudimos Hacer 518 Metros Cuadrados Que También Impactan En 722 Alumnos Y Acá Lo Novedoso Fue Un Aula De Soldadura Virtual ¿Qué Es Esto? Son 10 Computadoras Que Simulan Soldar Entonces El Chico Se pone La Máscara Agarra La Pinza Está Soldando Sobre La Pantalla Con Distintas Dificultades Y Después Un Software Te Quedó Muy Muy Bien Y Muy Novedoso A Su vez Estamos Construyendo Un Salón Y Gimnasio Para La Escuela Técnica Número 6 Para La Práctica Deportiva Y También Para Todas las Exposiciones Que Hacen De Electrónica Que Son 1500 metros Cuadrados En La Única Escuela Técnica Que Tiene La Ciudad De Ramallo Que Es La Escuela Técnica Número Uno En Este Momento Estamos Terminando También 350 metros Cuadrados Que Tienen Que Ver Con Aulas De Tecnología De Robótica De PLC Etc Y Algo Novedoso Que Estamos Haciendo Es Un Convenio Con La Universidad Tecnológica De Ingeniería De San Nicolás Con Varios Propósitos Por Un Lado Para Acercar A Los Chicos De La Escuela Técnica A La Universidad Y Fomentar El Estudio De Las Ingenierías Entonces Estamos Haciendo Una Articulación Con La UTN Y Un Convenio Con Festo Que Nos Provee La Tecnología Alemana De Automación Y Control Con Un Taller De Neumática En Este Caso Donde Lo Que Vamos A Hacer Es Que Los Alumnos De Las Escuelas Técnicas Van A Ir A Capacitarse A La UTN Al Laboratorio De Neumática Y Estamos Certificando Docentes Por Festo Internacional Para Que Los Chicos No Solo Adquieran Los Conocimientos Sino Que Salgan Con Una Certificación Internacional De Las Habilidades Y Conocimientos En Neumática Fernando Yo te Agradezco Muchísimo Le voy A dejar El Último Minuto Arturo Curato La Que Tiene Un Comentario O Una Pregunta Y Es Decir Que Esto No Es Nuevo Porque Ya Cuando Llegó A Campana Lo Primero Que Hizo Fue Establecer Una Escuela Técnica Y Si Llevaba Ya Dentro De Sí Mismo Como Una Meta Como Un Faro La Educación Transforma Las Sociedades Y Los Individuos Es El Factor Esencial Para Permitir La Promoción Social Y La Movilidad Social El Progreso En Una Palabra Esto Es Ya Un Lema Es Un Superación A Tavés De Educación Gracias Gracias Muchas Gracias Fernando Por Tu Participación No Gracias A Ustedes Por Darnos El Espacio Y Poder Contar Un Poquito De Todo Lo Que Estamos Haciendo Desde Eternium Muchas Gracias Fernando Favaro Gerente De Relaciones Con La Comunidad De Eternium Argentina Hasta Pronto Y Suerte Hasta Pronto Gracias Vamos Al Estamos En Vos Omint Digital La Primera Plataforma Online Para Cotizar Y Comprar Un Plan Médico Con Cobertura Nacional Para Vos Y Tu Familia Ingresa En Omint Digital Punto Com Punto Ar Y Conoce Más Superintendencia De Servicio De Salud Órgano Control De Medicina Prepada 0800 227 258 Tess SS Salud Punto Ar RNMP 1336 Alot Sigue Pensando En Su Plan De Franquicias Antes Quiero Contarte Que Alot También Conocidas Como Stepil Previamente Es Una Empresa Que Está Pensada Para El Trabajo El Aprendizaje Y El Juego En Esta Compañía Uno Puede Encontrar Productos Para Librería Escolar Comercial Papelería Insumos De Computación Muebles Tecnología Supermercado Elementos De Ahora Sigue Pensando En Expandirse A Las Ciudades Más Importantes Del País Ojo Que La Franquicia De Alot Se Divide En Tres Unidades De Negocios La Tienda De Cercanía El Shopping Y La Tienda De Servicios Que Van De 80 A 350 metros Cuadrados Bueno Estás Avisado Alot Sigue Pensando Y Quien Te Dice Tal Vos Te Tiente Ser Uno De Informate En Ecomedios Punto Com Seguinos En TikTok Arroba Ecomedios Mil Dos Veinte Estamos De Vuelta Francisco Aquí Estamos A la Espera De Que Vos Completes Tu Informe Arturo Bueno Lo que Escuchamos Hoy Del jefe De gabinete Fue Una Descripción Técnica Exactamente De Todos Los Problemas Que Hay En El País Durante 55 Minutos En Un Momento Determinado Yo Miraba A los Participantes Que Éramos Más O Menos Unas 100 Personas Y Digamos No Había Entusiasmo Sino Que De Alguna Manera Todos Se Decían Para Sí Mismo Ya Sabemos Lo Que Está Pasando Salvo Que Dijo Que Va A Haber Un Compromiso De Acuerdo Con El Fondo Monetario Internacional Pero Digamos También Esto No Hay Garantía De Que Bueno Ahí Está La Solución No No El Acuerdo Simplemente Un Paso Porque En Otras Situaciones Como Pasó Anteriormente Se Arreglaron Varias Veces Con El Fondo Monetario Como Cuando Pasó En El Gobierno De La Rúa Y Otros Gobiernos Anteriores Pero Eso No Significa Que Arreglarse Con El FMI Que Arreglar Todo Sino Que Después Tiene Que Haber Un Apoyo Político Concreto Para Llevarlo Adelante Porque También Caballo Anunciaba Déficit Cero Y Que Había Llegar A un Acuerdo Con El Fondo Monetario Y Después Terminó Volando Todo Por Los Aires Y Fue Una Corrida Imparable Esto Sencillamente Está Dando Una Pauta Muy Dolorosa De Lo Que So El Ries País Que Está Llevando A Que Las Empresas No Puedan Tener Crédito Externo Ni Remotamente Bueno Esto No Va A Pasar Si Un Gobierno No Hace Reformas Estructurales Vamos A ver Cuál Es El Acuerdo Con El Fondo Monetario Quiero decir Que No Fue Muy Entusiasta El Discurso Hoy De Digamos El Jefe De Gabinete Digamos Que Puede haber Una Esperanza De Que Las Cosas Se Modifiquen Pero No Hubo Anuncios Muy Importantes En Diez Meses Las Exportaciones Fueron La Más Alta De La Década Claro Si Es Verdad Pero También Digamos Que Por El Valor De Las Exportaciones Digamos Por Las Commodities Pero Esto No Significa Que No Hayamos Perdido Eso Que Hablábamos 6.000 Empresas Que Tenían Valor Agregado Que Si Las Tuviéramos Hoy Sin Retenciones Darían Amplio Muy Amplio Ocupación Y Darían Con Salarios Más Altos Sabemos Que Las Empresas Exportadoras Están Pagando Según Mencionan El 30% Más De Salarios Normales En Una palabra Tenemos Que Dinamizar Pero Tienen Que Sacarnos Los El Mundo Bueno Si La Tuvimos Ahora Tenemos Piedra Libre Por Ejemplo A Los Que Empiecen A Exportar Ahora A Partir Las Empresas Medianas O Pymes Que Empiezan A Exportar Este Valor Agregado Levantémos 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 Este De 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 Las Retenciones Porque Suma Todo Esto Una Situción Insoportable Y Así Es El Huevo La Gallina Que Va a Hacer Lo Primero Mencionó También Como Algo Interesante El Acuerdo Digamos De Las Automotrices Por Ejemplo Que Toyota Suma A Una Producción Muy Importante Aumentará La Capacidad De Su Planta 27 Mil Unidades Adicionales A Partir Del Año 2022 Hoy Nos Lleva 140 Mil Y Va a Llevar A 167 Mil Unidades A Partir Del 22 Dice Que Van Incorporar 500 Esto Tiene Un Correlato Muy Interesante Porque Tengo Entendido Que Los Directivos De Toyota Llevaron A Los Sindicalistas A Japón Y Dijeron Mira Acá Se Trabaja Así Si Ustedes Quieren Trabajar Así Tendremos Beneficio Y Más Ocupación Y Parece Que Un Convencimiento Muy Importante Entre Los Sindicatos Que Había Que Cambiar Con Ese Ejemplo Que Vieron Con Los Japoneses Constantemente Digamos Incursionado El Sindicalismo En Un Entusiasmo Diverso Mostrando Una capacidad Productiva Que Es Fruto Del Trabajo Y Que Bueno Este Constante Contacto Entre Sindicatos Proveedores Y Autoridades Gubernamentales Está Haciendo Posible El Crecimiento Así Que Digamos Que Es Una Buenas Noticias ¿No Sacó Una Comunicación Con La Cual Flexibiliza Las Importaciones De Bienes De Capital De Hasta Un Millón De Dólares O sea Un Millón De Dólares Valor De La Importación Con Anticipos Pagados Hasta 270 Días Antes Vamos A ver Mañana Si Realmente Esto Se Implementa O Si Tiene Fecha De Vigencia El Miércoles Primero De Diciembre Pero Sin Duda Va A Permitir A Mucha Pyme Poder Cerrar Su Proceso De Importación Porque Si no Se podía Hacer El Pago No Había Embarque Por Parte Del Proveedor Así Que Creo Que Es Una Noticia Que Complementa Esto Que Estás Diciendo Vos Bien Vamos A decir A la Audiencia Que Nuestra Cámara De Comercio Italiana Tiene 136 Anios Y Que Es Una Red Mundial De Cámara De Comercio Italiana Lo Que Lo Componen 81 Cámaras En 58 Países Que Cuenta Con 140 Puntos De Asistencia En el Mundo Y 18 Mil Empresas Asociadas Generando Un Negocio Digamos Un Movimiento De Empresas De 300 Mil Y Que También Acá En la Argentina Nosotros Estamos Relacionados Con La Confederación Argentina De Mediana Empresa También Con La Federación Digamos De La Ciudad De Buenos De Las Cámaras Binacionales Es decir Todas las Cámaras Que Tienen Representación Diplomática En la Argentina Todo Es un Centro De Negocios Que Tenemos Que Tomar En Cuenta Porque No Es una Cámara Aislada Que Lucha Sola Sino Que Tiene Todo Un Acompañamiento Muy Importante Le Vamos A Cero Cuando Venga Nuestro Secretario General Que Interesante Digamos Para Los Empresarios Que Hay Nueva Línea De Financiamiento Del Banco Nación Ofrece Una Nueva Línea Para Financiamiento De Proyectos Ampliaciones O Adquisición De Bienes Y Servicios Para La Pequeña Y Mediana Empresa Bueno Todo Eso Parece Que Tiene Algo Interesante Como También Lo Tiene El Vice Que Dice Que Presentó La Herramienta De Leasing Para Adquisición De Bienes De Capital Y De Factores Muy Utilizada En el Sector De La Construcción Pero También Para Otros Es Muy Interesante Porque Tiene Plazos Hasta 84 Meses Y Tazas Bonificadas Por El Ministerio De Desarrollo Y Para Capital De Trabajo Parece Que Tenemos Algunas Medidas Que Pueden Estar Dinamizando A Las Empresas El Ministerio Hay Un Informe De Mercados Agroalimentarios Digamos Que Todos Estos Díaz Están Trabajando Con Un Relevamiento Muy Importante Es Un Trabajo Que Analiza 89 Mercados Y Identifica Los Productos Con Mayor Potencial Comercial En Cada Mercado Y Los Factores Que Favorecen La Demanda Bueno Esto Todo Lo Podemos Ver Nosotros También Dentro De Nuestro Sitio O Si No Nuestro Colega De La Cámara De Mendoza También Ofrece A través De Una Información Muy Interesante Bueno Tenemos Muy Buenas Noticias ¿No te Parece Francisco? Mira Tenemos Noticias Aparte Muy Interesantes Si te Parece Que La Diga Ahora Que Tiene Enel A nivel Internacional ¿Te Parece? El El CEO O sea El Director Ejecutivo Del Grupo Enel Mundial Que Se Llama Francesco Starache Que Es Una Persona Bueno Él Nació En Roma Pero Estudió En Milán De Una Gran Trayectoria Corporativa Presentó El Plan Y Se llama Plan Industrial O Plan Estratégico De Enel Hacia El 2030 Y Es El Plan 2022 2024 Que Se Construye Sobre Cuatro Líneas Estratégicas Asignar Capital Para Apoyar Una Provisión De Energía De Carbonizada Vean Ustedes Ya El Impacto Que Tiene La Transición Ecológica En Los Planes De Las Grandes Empresas Posibilitar La Electrificación De La Demanda De Energía Por Parte De Los Clientes Aprovechar La Creación De Valor Para Para La Cadena De Valor Completa O Sea Hay Que Tener En Cuenta Que La Cadena De Valor De Un Generador De Energía Es Larísima Y Acelerar Una Red Limpia Que Se llama Net Cero Y Sostenible Se Está Hablando De Inversiones Entre El 2022 Y 2030 De 210 Millones De euros Tengan En Cuenta Que Es Prácticamente Un Producto Bruto Argentino Estamos Hablando De Enel Internacional Pero Estas Inversiones Van A Ser Particularmente En Italia Y En Otros Mercados Internacionales Entre Ellos La Argentina Y Ahí Va La Noticia Importante El Mismo Presidente Y Director General De La Compañía Ha Declarado Argentina Tiene Un Futuro Estupendo En El Sector Energético Porque Tiene Muchos Recursos Renovables Solar Geotérmica Eólica Hídrica Muchos Territorios Muchos Minerales Aquí Enel Es Un Gran Productor De Energías Renovables Aparte De La Distribución A Través De Edesur Litio Gas Pero Hay Cosas Que Se Hubieran Podido Utilizar Mejor Hace Una Pequeña Crítica El Futuro Es Tan Grande Para Argentina Que Debemos Centrarnos En Lo Importante Una Es La Interconexión Con Los Países Fronterizos A Condición De Que Haya Claridad A Nivel Político Para Que Las Inversiones No Tengan Un Riesgo Muy Elevado Y Acá Viene Una Noticia Muy Importante Porque Desmiente Algunos Sueltos De Prensa Que Hemos Visto Por Ahí No Tenemos Ninguna Prisa Para Irnos De La Argentina Y Se Decía Que Algunos Querían Comprar Nuestros Activos Estoy Leyendo Declaraciones Del Presidente Y Querían Hablar Con Nosotros Pero No Es Así Y De Acercarse A Personas Les Íbamos A Decir Que No Estábamos Interesados Nuestra Posición Es Quedarnos En Argentina Y Ver Qué Pasa No Queremos Irnos Queremos Saber Cuál Es La Política Energética Que Adoptará El Año Que Viene Por El 2022 Y Según Eso Veremos Cuál Es La Mejor Decisión Para Nosotros ¿No Te Parece Una Declaración Importante Arturo Me Parece Excelente Me Parece Excelente Y Bueno Vamos Reafirmando Que Hay Digamos En el fondo Del túnel Hay una luz Bastante Importante Si querés Te voy a Mencionar Qué Pasó Con Gustavo Vélez Hoy Que Estaba También En El Almuerzo Del Sicil ¿No Cierto? Digamos Que Se ha Gestionado Y Ha Sumado 18.000 Millones De Dólares En Créditos Sin Financiamiento Del Fondo Monetario Es decir Por Espacios Separados Absolutamente Y Que 14.000 Responden A un Fondo Global Ya Otorgado Por El Banco Mundial Y El B Por Un Total De 30.000 Que Están En Ejecución O sea Ahí Ha Contemplado 230 Proyectos De Infraestructura Y Desarrollo Social Que Se Empezarán A Ejecutar En El 2019 Y 2020 Es Es decir Ya Están En Ejecución Y Que Vienen A Desembolsar Los 14.000 Restantes Ahora Pero ¿Qué Pasa Con Esto? Bueno Digamos Que Son Distintos Proyectos Por Ejemplo De Infraestructura O Desarrollo Social A Tazas Muy Bajas Que Van Del 1.5 Al 2.7 A Pagarse En 15 O 20 Años Esto Es Realmente Importante Hoy Estaba Gustavo Vélez De Quien estoy Hablando Estaba Justamente En El Almuerzo De Cicil Bueno Digamos Como Que Se Está Marcando Paralelamente Este Crédito Que No Es Poco Hablamos De 8.000 Millones De Dólares Para El Desarrollo De Empresas O De Estructuras ¿No Cierto? Digamos Que Por Ejemplo Sumará Prácticas Ambientales A Productividad Que Agreguen Valor Puedan Diversificar Exportaciones Y Generen Empleo Sustentable Y De Calidad Son Proyectos Tilarísimos Puntuales En Una Palabra Esto Parece Que Tiene A Través De Gustavo Belli Que Es Un Hombre Evidentemente Con Un Conocimiento Mundial Y Están Trabajando Muy Fuertemente Esto Digamos Esta Secretaría De Asuntos Estratégicos Avanzará Con esta Ejecución Y Ya está Proyectado Absolutamente Y Vemos Ahí Que Son Buenas Noticias Y Desarrollo Urbanístico Cada Uno De Los Créditos Otorgados Por El Banco Mundial La CAF Exim Bank De China O El Banco Europeo No Solo Nos Habló Belli También Tuvieron Una Mirada Muy Especial Del Equipo Que Lidera El Subsecretario De Relaciones Financieras Bien Vamos Por Un Camino Separado A Lo Que Es El Conflicto Interno De La De Esto Apart Claramente Digamos Suma Créditos Por 18.000 Millones Para El Desarrollo Creo Que Andamos Bien En El Camino Y Belli Es Un Hombre Que Trabaja Muy Seriamente Y Ya Lo Ha Hecho En Otras Oportunidades Hoy Estaba Justamente También En El Almuerzo Con El Ministro Bueno Digamos Que También Minería Anunció 8.757 Millones Digamos De Explotación Para El Año 2020 La Anunciado Desde Comienzo De 2020 Inversiones Por Esa Suma 8.757 Millones Digamos Que Todo Dirigido Al Tratamiento De Operaciones En Yacimientos Metalíferos Y De Litio Bueno Parece Que El Litio Está Funcionando Bastante Bien Se Destacan Las Presentaciones De Hombre Muertos En Catamarca Son Distintas Empresas Que Están Llevando Adelante Inversiones Más Que Interesantes La Mina Providencia Mientras Que Oro Cobre Digamos Con Otra Empresa Galaxy Plantearon El Proyecto De Resinado De Litio De Catamarca Se Están Sumando A sectores No Explotados Así Como Hemos Tenido Caídas En Otros Sectores Por Las Retenciones Bueno Que Como Estábamos Mencionando Anteriormente Que No Siguieron Porque Las Recesiones Le Han Quitado Competitividad En Estos Sectores Hay Otra Mirada Están Siguiendose Adelante Por Estos 8.757 Millones Que Es A partir De Este año Arturo ¿Te Parece Que Le También También Va Hacer Una Mención Que Yo Antes Hablaba De Enel X Que La Línea De Negocios Global De Enel Dedicada Al Desarrollo De Productos Innovadores Y Soluciones Digitales En Sectores Donde La Energía Está Mostrando El Mayor Potencial De Transformación Ciudades Hogares Industrias Y Movilidad Eléctrica Que Hablabas Antes Justamente Del Litio Con Más De 180.000 Puntos Dados Disponibles En Todo El Mundo Adelante Claudio Farábola Con El Acuerdo Entre NLX Y Santander Muchas Gracias Francesco Arturo Un Saludo A Todos Los Ollentes Hoy Un Montón Una Explicación Perfecta Si La Verdad Que Venimos Siguiendo Como Cámara Enel Y Todo Su Desarrollo Y En Particular La Línea De NLX Que Es La De Avanzada La Que Trabaja Sobre Tema De Eficiencia Energética Producciones Renovables Etcétera Pero Y También De Todo Lo Que Son Los Servicios A Valero Añadido El Mundo De La Ciudad Inteligente Movilidad Inteligente Y Todo Esto Pero Porque Queríamos Hacer Referencia A Eso Porque Muchas Veces Cuando Se Habla De Estos Grandes Acuerdos En Este Caso NLX Con El Banco Santander Uno Es Por Ahí Le Pierden Un Poco Rastro Dicen Bueno Pero Que Será Esto Bueno Nosotros En Este Momento Dos Minutos Se Le Queremos Contar Desde Adentro Como Es La Cosa Y Como Los Están Aprovechando Bueno Ustedes Saben Que Banco Santander Tiene Una Política Mundial Sobre El Tema De Sustentabilidad Y No Solo Para Fuera Sino Para Dentro Para Transformar También Sus Edificios Y Todas Sus Actividades Obviamente De Manera Sustentable Y Bueno Y Quién Mejor Que La Empresa Más Importante Al Mundo En Energía Renovable No Nos Olvidemos Que El Grupo Enel Es El Primer Productor Al Mundo De Energía Renovable Bueno En Este Caso El Acuerdo Entre Santander Y En LX Está Con El Objetivo De No Solo La Producción De Energía Renovable Y De Poder Ser Sustentable Sino De Aplicar Todas Las Tecnologías De Eficiencia Y De Control De Los Edificios Para Que Puedan Ser Más Eficientes Y Eso Se Suma A Un Anuncio Muy Importante Que hizo El Banco Con Lo Cifra Muy Importante Que Se Comprometió En Invertir Para Hacer Que Las Empresas Puedan También Sustentable Entonces Puede Ser Sustentable Entonces El Objetivo De Este Acuerdo Es Favorecer La Aplicación De Tecnología De Sustentabilidad En Sector Energético Digitalización Eficiencia Energética Etcétera En Base A La Experiencia De Enel Y Del Grupo Enel Y En Particular De La Componente Enel X Con Un Fondo Específico Del Banco Santander Y Bueno Una Cosa Decirlo Y Otra Cosa Hacerlo Y Me Parece Importante Decirlo Que En El Día De Hoy Se Han Confirmado Tres De Nuestras Empresas Yo No Lo Digo Por Cuestiones De Reservo De Reservo Porque Todavía Se Están Firmando Los Papeles Pero Tres De Nuestras Empresas Socias De Hablando De Un Proyecto De Una Cierta Envergadura Porque Ya Estamos Hablando De Tres Cinco Megas Disculpame Claudio Creo Que Hay Que Hay Hay Que Hacer La Aclaración Que Lo Que Estamos Viendo Nosotros Muchas Veces Como Particulares Es Una Factura Residencial Que Está Obviamente Subsidiada Y Que En El AMBA Está Cubriendo Solamente El Treinta Por Ciento Del Costo Pero Lo Que Es En Cambio La Energía La Industria Inclusive Lo Que Es La Doméstica Residencial En Muchas Ciudades De De Nuestro Gran País Están En Valores Muy Relevantes Por Tanto La Economía Energética Es Muy Importante Para Las Empresas Claro Y Vos Pusiste El Dedo Sobre Un Punto Importante Las Tres Empresas De La Cual Se Están Cerrando El Acuerdo En Este Acuerdo Marco No Están En Capital Federal Justamente Están En Las Provincias Argentinas En Provincias Donde Hay Un Tema De Lo Que Nosotros Llamamos Seguridad Energética O sea Un Tema De Costo De Producción De Disponibilidad Y Del Lugar Donde Hay La Disponibilidad De Energía Donde Se Necesita Entonces Estas Tres Cosas Han Hecho Que No Solo La Previsión De Próximos Aumentos Del Costo Energético Sino Fundamentalmente Con La Lógica De Volver Segura La Producción Ha Pasado En Pasado Y Ojalá Que No Pase En Futuro Pero Que Las Empresas Sobre todo Del Interior Necesiten Estar Seguros De La Energía Que Tienen Para Transformar En Segura La Producción Significa Porque Yo Lo Vivo También Donde Trabajo Es Que Bueno Una De Las Maneras Una De La Manera Más Eficiente Es Resguardar En el X Por ejemplo Hace Un Análisis Específico De Cada Empresa Para Saber Cuáles Son Lo Que Se Llaman Ellos Servicios Vitales Por Ejemplo Un Laboratorio Tecnológico No Se Farmacéutico Que Tiene El Laboratorio Técnico Adentro Que Vale Mucho Dinero Por El Equipamiento No Puede No Hayan Problemas Obviamente Esto Es Muy Sencillo Por El Otro Lado También Otra Manera Es Que Es Más Interesante Para Las Empresas Reducir El Costo O Sea Consumir Menos Ser Más Eficiente En El Consumo Hay Mucha Tecnología La Verdad Que El Abanico De Oferta De NX Es Increíble Nosotros Lo Vemos De Nuestro Lado No Vemos Del De De La Movilidad Sino Del Lado De Las Empresas Pero Es Muy Interesante Y Es Muy Concreto Porque Se Aliaron Dos Empresas En Este Caso Un Grande Banco Y Una Grande Empresa Para Ayudar En Serio La Verdad Que El Me Me Parece Muy Importante Comentar Que Ayer Se Realizó Un Webinar Un Seminario Muy Importante En Marco Del Proyecto Oil and Gas De La Cámara De Comercio Italiana Que Estamos Realizando En Colaboración Con El Grupo Pan American Energy Y Con El Gobierno De Neuquén Y Fue Una Presentación Muy Importante Con Más De 60 Empresas Italianas En El Sector Oil en No Tenía Mucho Conocimiento El Seminario Fue Técnico Estuvo Abierto Obviamente Por Nuestro Presidente Giorgio Leata Y Montereale Pero Estuvieron Exponiendo El Ministro De Producción De Neuquén Producción Industria Facundo López Raggi El Ministro De Energía Monteiro Nuestro Embajador El Embajador Fabrizio Luchentini El Presidente De La Asociación Italiana De Instalaciones Son Más De 550 Empresas Tecnológicas Que están Legando Al Mundo Oil En Gas Petroquímico Químico Aclaremos Que Obviamente Vaca Muerta Lo Conocen Todo Lo Que Son Petroleros Exploración Extracción Pero Hay Una 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 Cadena De Conectar Con Empresas Pymes Que Están En Italia Que También Pueden Aportar Y Ser Proveedores De Todo Este Gran Esta Gran Fábrica De Energía Que Es Bacamole Exactamente El Objetivo Del Proyecto Es Hacer Que Las Pymes Que Trabajan En Neuquén Las Pymes Del Sector Digamos Del Oil En Gas Puedan Mejorar Su Competitividad Su Servicio Su Tecnología O Hacer Innovación En Colaboración Con Pymes Italianas Del Mimo Sector No Nos Tenemos Que Olvidar Que Las Pymes Italianas Son Entre Las Más Internacionalizadas Al Mundo Operan La Verdad En Todo El Mundo Acompañada Por Las Grandes Compañías Pero Bueno Ayer Salió Muy Divertido Había Alguna Empresa Que No Trabajaba En Argentina Pero Trabajaban Por Ejemplo Para Dos Oradoras La Verdad Muy Importante El Primero Fue El Ingeniero Guillermo Murphy Que Es Responsable De Todo Lo Que Es Proveedores Para Tech Petrol Y Después También El Ingeniero Mariano Vázquez De Pan American Energy Que Es También Director Y Responsable De Proveedores Tenemos Un Minuto Todavía Antes De El Micrófono Arturo Cierro Entonces Cierro Cierro Con Una Buena Noticia Bueno Este Proyecto Pan American Sigue Con Neuquén Estamos Siguiendo Con Los Próximos Rondas De Negocio En Los Próximos Mes Entre Empresa Pyme Y Ahora Las Más De 60 Empresas Italianas Y Estamos Pensando Ojalá Si el COVID Nos Permita Que Los Italianos Vengan En Abril Mayo Del Próximo Año Para Con Neuquén Vaca Muerta Y Todas las Empresas Para Que Las Empresas Se Vean Cara A Cara Y Puedan Desarrollar Negocio Negocio En Conjunto Bueno Nos Quedó Bastante En El Tintero Pero Tenemos Que Devolverle El Micrófono A Su Dueño Arturo Bueno No Somos Dueños Todos Porque Esto Es El Micrófono De La Cámara De Comercio Italiana En La República Argentina Digamos Que El Banco Central Esto Para Una Noticia De Cierre Positiva Flexibilizó El Acceso Al Mercado De Cambio A Importadores De Bienes De Capital Y Bancos Se Puede Comprar Hasta Siete Meses O Nueve Meses Antes Hasta Un Millón De Dólares Algo Muy Interesante Que Le Da Fluidez A La Compra De Bienes De Capital Bueno Le Agradecemos A La Audiencia Habernos Acompañado Esperamos Que Lo No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a Buenosaires.gob.ar Barra Coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Enel Generación Costanera Generamos energía Para construir juntos Un futuro mejor Conoce más en Enel.com.ar La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese Al 011 481 65 900 011 481 65 900 O enviando un mail A CC C-C-I-Baires Arroba C-C-I-Baires .com .ar Asociese Los esperamos Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-Argentinas Promueve la Cámara De Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola 1 1 2 2 1 1 2